¡Suscríbete! ya llegamos a la pescadería como ven tenemos filetes de todos los filetes muy ricos tenemos ya listos para el caldo o para zarandear también tenemos aquí jaiba del atur tenazas para col callo callo catarina pulpo calamar camarones de todos los tamaños ya tenemos aquí también el pulpo cocinado tenemos aquí ya marlin nomado tenemos ceviches de camarón de pescado ya hechos aquí tú pides tu pescado lo puedes moler yo aquí lo muevo a la calidad del pescado que tú quieras y yo lo pido molido para hacer albóndigas de pescado aquí aquí escoge tu pescado lo tienen ya en filetes todo muy fresco aquí compras tu pescado entero también para zarandearlo para freírlo y y y y saludos amigos aquí su amigo willy en el canal locos por el marisco recetas de todo tipo de mariscos es mi especialidad aquí vamos a hacer un caldo de camarón con filete de marlin fresco aquí ya tengo cebolla tomate chile california picadito no lo picamos mucho y ahora le estamos haciendo agregar poquito aceite de oliva para sofreírlo vamos a darle una buena sofreída después lo vamos a pasar a la licuadora con poquita agua para hacer nuestro nuestra base del caldo y después este lo pasamos otra vez a la olla esta para darle otra guisadita al puré después le vamos a aventar este más o menos como un litro de agua para lo que le quieras agarrar la cantidad de caldo y ahorita les muestro las verduras aquí también tenemos nuestro cilantro tenemos en agua y como todo mexicano le ponemos estas gotitas 10 gotitas con agua para tomar lo dejamos de 5 a 10 minutos lo sacamos lo estilamos y lo podemos aguardar y así ya esta limpio para cuando lo queramos usar de este lado tenemos nuestras verduras tomate picado un elote algunas personas me van a decir el caldo de marisco no lleva elote este nunca lo he hecho con elote mire este elote en la en la tienda y se me hizo muy amarillo muy rico y pues se lo voy a echar en trocitos para darle otra sazón otro sabor tenemos 2 calabacitas zucchini una zanahoria un chayote chile de california dos papas y como todo caldo tiene que llevar su caldo de camarón nor vamos a echar 2 cuadritos porque son este un poco saladitos si nos hace falta más sal le agregamos nor tomate pero nunca nor de pollo porque le da un sabor diferente venden nor de pollo nor para caldos en costilla y esta es para caldos de mariscos de nor para camarón le da un sabor muy rico aquí tenemos nuestro cuchillo bastante filoso este se lo recomiendo yo lo agarre en amazon así dice x y a j es boni knife es de acero inoxidable y vale como unos 25 dólares a 30 dólares más o menos pero ya tengo bastante con él y está bastante filoso entonces aquí están las verduras vamos a sofreír lo que tenemos allá en la olla chile tomate cebolla este aceite de oliva ya después de eso lo pasamos a la licuadora y le hacemos la base le damos otra este guisada lo que licuamos le agregamos el agua al gusto y empezamos a cortar estas verduras ahorita a pelar el chayote y pelar las papas y las zanahorias y alistarlas para el caldo de este lado tenemos lo que es el camarón a mediano grande tenemos con cáscara pero ahorita le vamos a quitar la cáscara los vamos a limpiar quitarle la tripita esa este y dejar unos cuantos con cáscara para que le den un sabor al caldo más rico aquí tenemos estos medallones son de marlin de parte de la cola trae su hueso central que trae como puétano esto se lo vamos a dejar también para que le den un buen sabor este marlin también lo puedes usar para sashimi o para ceviche son muy sabrosos en uno de mis videos anteriores lo hice a zarandeado con el adobo que vendo este y también este salió muy rico entonces aquí tenemos camarones marlin nuestras verduras para hacer caldo de mariscos con camarón y filete de marlin fresco el elote el elote esta bien dulce y aquí tenemos nuestro elote partido en trocitos para que no batalles al estar este con un pedazo de elote en bien aquí ya estamos terminando de partir la papa ya partimos la calabaza el chayote la zanahoria el elote la papa en cubos a ah esto terminamos con la verdura Vamos a empezar a sofreír nuestra verdura Mientras sofreímos la verdura Vamos a limpiar el camarón Bueno ya empezamos a sofreír la verdura Como les digo Yo le agrego dos cubitos de Caldo de camarón de nor No le agrego sal Porque son saladitos estos cubitos Si le hace falta más sal Le agrego caldo de Nortomate También Esto lo puedes encontrar en cualquier tienda Mexicana como Americana En las tiendas mexicanas como Northgate O en las Walmart, en las Target Todo eso lo encuentras O en Smart and Final también Aquí ya estamos sofreímos la verdura También le agregué este Cilantro A la hora de moler Pues le da mejor sabor Vamos a dejar que se Que se de una quemadita Con el aceite de oliva Y ahorita regresamos Ya tenemos lista la licuadora También Darle una buena molida Le agrego un poquito de agua Para que esté un poquito liquida Y la regresamos otra vez Ya después de moler Todo esto en la licuadora La regresamos Y la regresamos Y le agregamos Más o menos de medio A un litro De agua Y de ahí Como vamos agregando la verdura Vamos a ver si le hace falta más agua Le agregamos El agua Antes de agregar todas las verduras Para que haya campo Y se Cuestan bien Y ahorita regresamos Vamos a limpiar El camarón Quitarle la avenita Los vamos a dejar con cáscara Pero Les vamos a quitar Los vamos a partir Tipo mariposa Quitándole la avenita Para que Tengan el El sabor de la cáscara Pero Limpios a la vez Ahorita regresamos Ya cuando tienes Más o menos así El tomate ya está bien blandito La cebolla bien blandita Unos dos Tres minutos más Lo sacas Y lo metes a la licuadora Le echas un poquito de agua Lo mueles bien Bien Ya regresamos Ya todo molido Lo regresas Aquí a esta misma cazuela Y Le echas el agua al gusto Le echas El consomé de camarón Que se desbarate bien Pruebas Que no le hagas Si le hace falta sal Le agregas Nortomate Y listo Aquí yo tengo Los camarones Yo agarro mi camarón Con todo y Cáscara Le doy una partida Más o menos así Muchos camarones Vienen limpiecitos Como estos Están buenos Esto aquí se mira La tripita La quitas Y el que sigue Lo que yo hago es Me agarro partiendo todos Los parto todos así Para hacerlo rápido Ya después que los tenga Todos partidos Ya me regreso Los limpio Le doy una Enjuagada Con agua De tomar Y los dejo Hasta el último El camarón Se echa Más o menos Cuando faltan Como unos 5 a 7 minutos De terminarse De cocer Todo el caldo Y las verduras Para que no te salga Chicloso el camarón Te sale Un crunch Rico No se te Sobrecoce Y lo disfrutan Mejor También lo que es Este Cuando he trago Cualquier pescado Filete de la pescadería También Le doy una Enjuagada Con este Agua de tomar La razón Es porque Aunque las personas De los De las pescaderías Traen guantes Y todo Pues Quien lo fileteó Como lo fileteó Lo pasa De un lado Para otro Entonces Una lavadita No le cae mal Vamos a seguir Limpiándoles Ahorita se los muestro Ya que los tenga Todos limpios Con la venita Quitada El filete Preparado Y lavarlo Y ahorita Lo que vamos a hacer Es echar Este Lo que estamos La verdura A la licuadora Como les decía Agarra el cuchillo Siempre trato De agarrar Un cuchillo Filetero Lo abres Por el puro centro Tipo mariposa De esta manera Hago mis camarones Arandeados También Le saca La venita Completamente Se limpian bien Y el que sigue Como decía Los abro todos Y después me regreso A la vez Que los estoy enjuagando Con el agua De tomar Les voy quitando La venita Y así Le doy De una vez La limpiada Ahí Donde estaba La venita También Si mira Ya que le quitas La venita Abres el camarón Y alcanzas a mirar Esta venita De abajo A mi tampoco Me gusta esta Tengo este cuchillito Chiquito Y también Se la quito Esta de abajo O sea Cocino Cocino Platillos De mariscos Por mi familia Y pues Trato de hacerlo Más limpio Que pueda En que puedan comer Este sano Y no se vayan A enfermar Por cualquier Cosita Esta es la otra Venita Este Ya cada quien Al gusto Yo le quito La vena De arriba Y aparte Ya que los abro Mariposa Tienen la otra Venita de abajo No me gusta Y también se la quito Es 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 más trabajo Pero pues Yo a la vez Que me estoy comiendo El platillo Y mi familia Sé que Hice algo Más sano De lo normal Y así lo he hecho Siempre Así me enseñaron De chico Mis papás Mi esposa En el marisco Entonces Este Pues Ya es costumbre Para mi Ya es costumbre De hacerle Quitarle La tripita De arriba Quitarle La tripita De abajo No se si le alcanzan A mirar La de aquí abajo Simplemente Agarrarla Con el cuchillo De un lado La rompes Y ya está listo Un segundo Dos segundos Más De tiempo Entonces Así están quedando Mis camarones Ya quedaron limpios Voy a quitarle A unos La cáscara A la mitad Le voy a quitar La cáscara A la otra mitad Lo voy a dejar Con cáscara Para que Le dé un poco Más de sabor Al caldo Aquí ya tenemos Nuestros camarones Limpios Tenemos ya Estos Sin Sin cáscara Y tenemos Nuestros filetes También ya Limpios Y lavados Todos Con agua De tomar Y vamos A seguir Con lo demás Solita Mezclar Este Todo en la licuadora Hacer La La base Del caldo Y empezar A agregar Las verduras Y al último Lo que es El camarón Y el marlin Aquí ya terminamos De batir Y vamos A pasarlo Todo Listo Vamos a Cocinarlo A este Le vamos A agregar Más o menos Medio litro De agua Más Y es Todo Vamos a Empezar A cocinar Esto Un poco Y empezamos A agregar Las verduras Empezamos Con lo que es El chayote El elote Primero Después Seguimos Con la zanahoria La papa Y la calabaza Aquí ya le echamos Todas las verduras Ya le echamos El elote Echamos La zanahoria Le echamos Las papas Le echamos La calabaza Ya probamos Que este Le echamos Este pedacito Del Del mismo Del marlin Con el huesito Para que vaya Agarrando sabor Antes de echar Todo el camarón Y el marlin Ya tiene Más de media hora Ahorita 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 A unos 5 o 10 minutos Vamos a echar Lo que es El marlin Y vamos a esperar Los 10 minutos Más Y le vamos a echar El camarón Aquí ya tenemos El marlin Los dos filetes De marlin De parte De la cola Este Los cortamos En trozos Chiquitos Para la hora De servir Este Estén En una Un tamaño Perfecto Para la cuchara Y no estar batallando Partiéndolo Con la cuchara Entonces Este Es mejor Cortarlo En trozos Chicos Y así Le da Un mejor sabor Al caldo Aquí está Herviendo Nuestro Caldo Es hora De Agregarle Lo que es El pescado Camarón También Y en 10 minutos Ya está Todo Ya le agregamos El camarón Y el pescado Vamos a Revolver A tapar Y a dejarlo Unos 10 minutos Ya las verduras Están en su punto Vamos a tapar Y revisar En 10 minutos Y listos Para servir Pues nuestro caldo Ya está Que sabroso Se mira El camarón Elote El marlin Calabaza Zanahoria Papa Vamos a apagar Y vamos a emplatar Plato para mi hija Para mi esposa No para mi Espero que les guste Esta receta Si les gusta Denle like A mi video Mencionen Comenten Díganme Si les gustó La idea O no les gustó La idea Es mi primera vez Agregando A un caldo De marisco Elote Se mira Sabrosa Y ahorita Vamos a saborearlo Aquí tenemos Nuestro plato Vamos a servir Un pedazo De elote En cada plato Agregando Pescado Marlin Merduritas Camarón Tenemos Lo que es Este El espinazo Del marlin Vamos a agregar Unos cuantos Camarones Con cáscara Vamos a agregar Más verdura Y caldo Más verdura Y caldo Nuestra Creo que y así es como nos quedó nuestro caldo de camarón con medallón de marlin fresquecito del centro del marlin hacia la cola del marlin lo cortan en medallones de como de una pulgada y media a dos pulgadas y así los venden para asarlos, zarandearlos o en este caso los hicimos en caldo de mariscos con camarón y así es como nos quedaron los platillos su cucharito, su limón a un lado mucha gente que no le gusta el limón en los caldos a mi si me gusta aquí está el espinazo del marlin camarón con cáscara camarón sin cáscara chayote papa zanahoria calabaza cilantro chayote 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 Gracias por ver el video.